Aquí comienza Vegano y No. Soy Leonardo Cabezas y yo Trini Providelli. Esperamos que hayan disfrutado la semana pasada nuestra nueva sección Vegano y No en un minuto. Si aún no lo ves, anda en nuestras redes sociales, arroba Vegano y No. Hoy vamos con dos postres muy sencillos y muy ricos para endulzar la vida. Yo haré un bavaroa de frutillas. Yo una tarta de frutas con crema de piña vegana. La lista con todos los ingredientes de nuestros dos postres estarán al final del video. En un bowl vierto el sobre de jalea de frutilla con dos tazas de agua hirviendo, batir, batir hasta que esté disuelta y la dejo a un costado para que se enfríe a ambiente. Para la masa de nuestra tarta vegana echamos en un bowl dos tazas de harina de avena, dos cucharadas de esencia o extracto de vainilla, tres cucharadas de aceite, unas 30 gotas de stevia y un chorro de agua o de leche vegetal. Mezclamos todo muy bien hasta tener una masa homogénea. Luego engrasamos un molde para el horno con un poco de aceite, extendemos la masa uniformemente y la llevamos al horno por entre 8 a 10 minutos a 150 grados. El ingrediente que te faltaba en tu cocina se llama crunch, alimento saludable para toda la familia. Hecho con amor y 100% natural, buena fuente de energía, fibra y nutrientes. Pídelo por Instagram y Facebook arroba crunch punto nutrición. Mientras tanto en otro bowl he vierto la leche evaporada y le empiezo a batir, batir hasta que triplique el volumen. Cuando está listo eso, vierto la jalea que ya está tibia y bato, 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 hasta que se junte todo y esté todo listo. Para nuestra crema vegetal usaremos una piña. La picamos en trozos y metemos a una licuadora un cuarto de piña, una taza de maicena y procesamos todo muy bien. Si hace falta pueden echar un chorrito de agua. Esa mezcla la llevamos a una olla a fuego lento y la revolvemos por tan solo 2 a 3 minutos hasta que se solidifique un poco. Motivate y mantente saludable con las clases online de Carla Vallejos, entrenamientos grupales y personalizados. Para más info búscala en Instagram como Carla Vallejos o al email entrenamientos.saludables.gmail.com En una fuente he hecho mermelada de frutilla y vierto la mezcla y va al refrigerador. Ahora extendemos nuestra crema vegetal de piña sobre la masa de avena y decoramos con fruta elección. Aquí usé un poco de frutillas, un poco de piñas y finalmente unas semillas de amapola. Si quieres una opción amigable con los animales, con el planeta y con tu cuerpo, te invitamos a probar Pro Burger, comida vegana. Solo ha pedido. Más info, arroba Pro Burger en Instagram y Facebook. Unos 20 o 30 minutos, está listo. Saco del frigider y lo adorno con frutilla y sirvo con una porción de crema de chantilly. Lo dejamos una media hora en el refrigerador para que tome consistencia. Lo cortamos y está listo para servir. Está rico. Muy, muy, muy rico. Está rico, delicioso mi postre. Este experimento de la crema de frutas se me ocurrió porque no tenía leche vegetal. Pero ahora me di cuenta que puedo hacer cualquier crema a base de frutas y un poco de maicena. Inténtenlo en sus casas. Ojalá nuestros postres les hayan gustado y los preparen. No olviden darle me gusta a este video y compartirlo en todas sus redes sociales. Y darle gracias a nuestros oficiadores, Pro Burger, Crunch Nutrición y Carla Vallejo, sus entrenamientos online. Estamos a tan solo una semana de hacer historia en el plebiscito nacional para cambiar la constitución de Chile. Por eso el próximo domingo 25 de octubre nosotros votaremos Apruebo más Convención Constitucional. Si quieres más información ingresa a www.apruebochiledigno.cl Y no se olviden de llevar el lápiz pasta azul. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto con más recetas. Y la próxima semana tendremos un invitado especial. Esto fue Vegano y No. Chau, gracias. Chau, gracias. Pruébenlo, pruébenlo. ¡Gracias!